tenemos aquí ahora la tornamesa sl-65 de gradiente el mecanismo es garret pero ésta salió a la venta como gradiente y como el modelo sl-65 vamos a probarlo vamos a poner los discos ahi tiene tres discos ahora el primero cuando yo hago ese movimiento es como si simulara que el disco ya terminó y regresa y deja bajar el siguiente el tercero y último lo podemos llevar al final hay para que pues solito llegue al final voy a bajar escuchamos que canción es vamos a esperar que llegue al final del surco para que solito se vea que está haciendo la función del auto regreso por sí mismo ahí está se posiciona en descanso y se va a stop ahí están ese es el funcionamiento básico de éstas garret muchos lo quieren trabajar así les voy a enseñar por qué ustedes vieron ahí no hizo nada bueno porque no hizo nada ya lo he explicado antes hay un vídeo donde dice cómo operar torname esas garret hizo eso precisamente porque como este brazo está en la parte inferior está hasta abajo por así decirlo él está diciendo esto a la máquina que ya no tiene disco arriba por eso es que después de llegar al final y regresar se va auto stop yo le hago lo mismo me ha pasado que me dicen oye tu máquina no sirve le muevo automático y no sé no se va automático no es que esta no es la función se va a parar para que nosotros echemos a andar el automático necesitamos colocar disco arriba poner esta varilla o brazo sobre el disco damos automático y ahora sí hizo su función como ven está trabajando de manera correcta el equipo ya se le dio su servicio completo y ahí está listo para lo que sigue SL65 de gradiente gracias gracias